Miguel Ángel Ortiz y Luis Leante recogen los premios Mandarache y acten una gala celebrada esta mañana en el Auditorio y Palacio de Congreso Selvatel. Ya se conocen los finalistas del próximo año. Regresan a Cartagena para reencontrarse con sus lectores, aquellos que han considerado que sus obras serán merecedoras de los premios. Miguel Ángel Ortiz y Luis Leante vuelven para ponerse frente a 1.400 jóvenes que hoy llenaban el Auditorio El Batel. Agradecidos y entusiasmados, buscan los secretos de tanto éxito entre los participantes de los premios literarios. Con la inmensa minoría, Miguel Ángel Ortiz cree que su temática ha sido la clave del reconocimiento. Aparte del fútbol, también la música es muy importante, que creo que en esta etapa de la adolescencia es parte fundamental del crecimiento y de la formación como persona. Y luego, supongo que también el tema de barrio, el tema de que son personajes como podrían ser ellos mismos, pues creo que eso también engancha. Luis Leante ha buscado que el lector se siente identificado con Uyes sin mirar atrás, una identidad sincera que los más jóvenes no tienen pudor en manifestar. Todavía tienen una espontaneidad que vamos perdiendo los adultos, porque los adultos somos muy diplomáticos y cuando nos gustan las cosas no siempre lo decimos. Y ellos tienen una sinceridad que a veces es terrible y es dolorosa cuando no coincide con lo que tú piensas. Y probablemente esa sea la clave, para que sea un público diferente. Creen que los premios Mandarache y H de Cartagena deben tomarse como ejemplo en todas las ciudades españolas. Me parece que tendría que haber uno en cada ciudad de España. Es increíble, yo ya lo dije cuando vine, que yo me quedé alucinado del diálogo, sobre todo que construís con los libros y que al final se trata de eso. Uno escribe para que se cree un diálogo y el que creáis aquí es increíble, es grandísimo. E incluso ser un modelo para los planes de formación educativa. Aquí hay muchas claves para esos profesores que tratan de infundir el amor a la lectura y que aquí lo están haciendo por los mismos caminos, pero quizá con otras herramientas. Y creo que tendría que servir de modelo. Ya hay finalistas para el próximo año. El grupo promotor ha elegido a Cristina Fernández Cubas, Juan Carlos Méndez y Julio Fajardo para el premio Mandarache. El H contará con Maite Carranza, Daniel Hernández y Álvaro García. Ellos son, le evolucionarios, la clave del éxito de los premios Mandarache y H. Gracias. 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 Gracias.